Buenos días, aquí tenemos un libro de actividades. Por ejemplo, aquí en cada página he intentado especificar una actividad fácil y que incentive también el juego de nuestros niños. En este caso, en la primera página tenemos para que el niño coloque los ojitos y la boca en la carita de acuerdo a las expresiones que tenemos aquí. Y este librito incluye sus piezas que están en la parte posterior. Aquí están los ojitos y la boca, como expliqué, para que el niño coloque aquí en la carita. Este es otro juego que es para contar. Acá el niño pasa su dedito y va contando 1, 2, 3, 4, 5 y lo he intentado diseñar hasta el número 10. En la siguiente actividad tenemos un arbolito con una pieza rectangular de acrílico para que con plumón el niño intente de escribir la cantidad de naranjitas que vamos a colocar en el arbolito. Es decir, si coloca una naranjita, aquí tiene que escribir el número 1 y así sucesivamente. Este jueguito incluye 10 naranjitas que podemos ir colocando aquí en el arbolito. En la siguiente página es para combinación de colores. Trabajamos colores primarios y los tres colores secundarios elementales. El verde, el naranja y el morado. Es decir, vamos explicando el niño. Azul más amarillo nos da, ¿no? El niño tiene que colocar aquí verde. Rojo más amarillo nos da naranja, ¿no? Y rojo más azul nos da violeta. Y en esta última página es para trabajar figuras geométricas con sombras. Aquí también tiene su... Por ejemplo, aquí nos trae las cuatro figuras geométricas elementales. El círculo, el cuadrado, el rectángulo y el triángulo. Y el niño tiene que ir colocando encima de acuerdo a la sombra que ve, ¿no? Y eso es todo. Los libros tienden a ser personalizados. Es decir, en la pasta podemos escribir el nombre del niño y colocarle su foto. Y también se pueden preparar de acuerdo a las necesidades de aprendizaje del menor.